Gracias compañeros, un gusto saludarles, el economista Fernando García me acompaña y es que hay preocupación en los psicólogos, porque según psicólogos los hondureños se endeudarán en esta semana santa y las consecuencias serán después. Deben los hondureños de priorizar gastos. Don Fernando, un gusto saludarles. En la vida de las personas, de las familias, de las instituciones, de los estados siempre se debe priorizar entre lo que es la inversión, lo que es el ahorro y lo que es el gasto corriente. Y no solamente priorizar, sino que hacerlo frecuentemente y con flexibilidad según las circunstancias que prevalezcan en cada una, ya sea persona, familia o estado. Pero por otro lado, también tomar las precauciones, las prevenciones necesarias, porque el consumismo, el sistema capitalista y más del modelo neoliberal se meten hasta por los poros, conduciendo a niveles de endeudamiento personal, familiar y de estado, más allá de lo que dice la razón y lo que dice también la justicia y la equidad. ¿Quiénes ganan en esta temporada de la semana santa? ¿Los hondureños, los empresarios, las casas de empeño? No, indiscutiblemente que los que venden bienes y servicios, ya sea transporte, hotelería, restaurantes y también, lógicamente, los que venden mercadería. Pero eso no está malo de que ganen. Lo que está malo es que ganen a causa o teniendo como origen el endeudamiento, más allá de lo razonable, de la población, que por evadir consciente o inconscientemente la dura realidad que vivimos, prefiere tener una semana loca y consumista que usar la razón y el buen criterio para poder planificar apropiadamente sus niveles de endeudamiento y de gasto corriente. Muchas gracias a don Fernando García, economista de nuestro país, sobre la forma en que los hondureños deben de priorizar sus gastos en esta Semana Santa. Junto a José de Hernández, voy con ustedes.